Ahora vamos a continuar con el grupo de intermedio, intermedio de segundo nivel. En este grupo me he sorprendido porque siempre, generalmente cuando llegan a intermedio, no miro mucho potencial y no miro que me lleguen muchas niñas perdiendo. En esta vez me he llevado muchas sorpresas en este grupo de intermedio. Hay una niña también que llegó al intermedio y les aseguro que esta niña les espera un gran gusto. Muchas gracias, muchísimas gracias. Felicidades. Nos piden los aportes en la pista, Jimena Alonso. Felicidades, señor. Y aquí en este grupo tengo una niña que hizo su participación para un certamen de belleza. Y fue para un certamen de belleza de Tailandia. Y esta niña demostró que en las clases no es necesario echarle tantas ganas o exagerarle. Pero esa niña demostró que ella tiene su tiempo y sabe cuándo hacen las cosas. Y me dio una gran sorpresa porque la miré en pasarela, increíble. Aparte de que lo volvó a traer el título para la academia, agarrado con el mejor rostro. Ok. Ahí estamos haciendo un fuerte recién aplauso a la modelo Ema Gutiérrez. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias. 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 Gracias.